La selección de Honduras está por encarar las eliminatorias mundialistas el 6 y el 9 respectivamente de este mes de junio, pero el próximo 16 también tienen otro partido amistoso ante la selección de Ecuador. Honduras pactó este compromiso debido a que la federación ecuatoriana quiere prepararse de la mejor forma para encarar la Copa América y vio en la selección centroamericana una opción para poder buscar llegar pleno a este importante torneo. Sin embargo, amigos, la selección de Honduras no podrá contar con sus referentes y a qué se debe todo esto. Según explicó el técnico Reinaldo Rueda, la bicolor no podrá contar con jugadores como el Choco Lozano, Luis Palma o bien los futbolistas de la MLS. Todo esto debido a que en la Major League Soccer todavía están en competencia, pues la Liga de los Estados Unidos no se detiene en este verano. Y en cuanto a los futbolistas que militan en el fútbol europeo, según explicó el mismo técnico Reinaldo Rueda, es porque los clubes no les permiten jugar y piden que cumplan con sus vacaciones totales. Por tanto, el Choco Lozano ni Luis Palma y me imagino que varios de los demás legionarios no podrán estar en este compromiso debido a esta situación para mantener una buena relación entre la selección y los clubes. Esto lo explicó el técnico Reinaldo Rueda. Y es por eso, amigos, que la selección de Honduras tendrá que encarar este partido amistoso ante su similar de Ecuador con futbolistas de la Liga Nacional. Es por eso que se hizo una convocatoria de 30 jugadores, en su mayoría pertenecientes al Real España, Amotagua, Maratón y Olimpia. Los jugadores del ámbito local tendrán una oportunidad de demostrarle al técnico Reinaldo Rueda que puede contar con ellos y así el técnico poder ir incorporando o descartando futbolistas de cara a lo que se vendrá en los próximos torneos, como ser la Liga de Naciones, que es el próximo que se va a disputar después de que se jueguen estas eliminatorias mundialistas. Será una prueba bastante complicada, pero muy importante y muy útil este amistoso ante Ecuador. Y bueno, amigos, ¿cómo creen que le irá la selección de Honduras jugando con futbolistas del ámbito local ante Ecuador? Déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.